La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctor Fernando Cargo, que recordemos detenta la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, ha actualizado la cifra de muertos y heridos que ha dejado la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta oficina de la ONU, doctor Fernando, tiene registradas 3.811 personas que han muerto y 4.278 que han resultado heridas. Sin embargo, recalco que estas cifras pueden ser mucho más altas, pero considerablemente más altas, pues hay información de varias ciudades de Ucrania que se ha retrasado en llegar a por los fuertes combates y hay muchos informes pendientes de corroborar. La ONU, doctor Fernando, también explicó que lo que ha dejado más bajas civiles es el uso de armas explosivas con un área amplia de impacto. Esto es bombardeos de artillería pesada, sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, ataques aéreos, ataques con misiles. También esta semana el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kama, anunció el envío a Ucrania, doctor Fernando, de un equipo de 42 expertos que van a investigar las acusaciones de crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa. Entre tanto, Rusia ya comienza a responder por la solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN y ayer hizo un anuncio que tiene que ver con sus fuerzas militares. El ministro de Defensa de Rusia, doctor Fernando, Sergey Shoigu, informó ayer que su país abrirá 12 bases militares más al oeste del país. Esto ante el aumento de la tensión militar porque sus vecinos más cercanos, que son Suecia y Finlandia, pues han pedido entrar a la OTAN. Agregó que estas 12 unidades y subunidades militares serán creadas antes de que termine el año 2022 y que las tropas recibirán más de 2.000 armas más modernas y equipamiento militar. Shoigu también explicó que este cambio en la dirección estratégica al oeste de Rusia se da, según el Kremlin, por el aumento de las amenazas militares cerca de sus fronteras y que el país está llevando a cabo las contramedidas adecuadas. Doctor Fernando, hoy esta mañana la Unión Europea desembolsó otros 600 millones de ayuda macrofinanciera de emergencia a Ucrania, el segundo desembolso de un paquete de 1.200 millones aprobado hace varios meses y esta también esta semana la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso 9.000 millones de dólares más de ayuda macrofinanciera a Ucrania para que, para este año, para que pueda hacer frente a la caída económica y la reconstrucción del país por la ofensiva rusa. Hay que esperar que entonces todos los países miembros aprueben este nuevo paquete. Bueno, vamos a ver pues que, como evoluciona este tema, la guerra en Ucrania que ha sido la perdición para Putin y para el ejército ruso convencional, definitivamente no tiene con qué ganar la guerra en Ucrania. El apoyo de Occidente, el apoyo a las fuerzas armadas de Ucrania ha sido definitivo. Más el valor, más el coraje, más el heroísmo de los ucranianos, han conducido a Rusia prácticamente a un punto sin salida.